de niebla emprendería el viaje sí o no ya lo había anunciado primero á rosarito sin saber bien lo que se decía por decir algo ó más bien como un pretexto para preguntarle si le acompañaría en él y luego á doña ermelinda para probarle qué qué es lo que pretendió probarle con aquello de que iba á emprender un viaje lo que fuese mas era el caso que había soltado por dos veces prenda que había dicho que iba á emprender un viaje largo y lejano y él era hombre de carácter él era él tenía que ser hombre de palabra los hombres de palabra primero dicen una cosa y después la piensan y por último la hacen resulte bien ó mal luego de pensada los hombres de palabra no se rectifican ni se vuelven atrás de lo que una vez han dicho y él dijo que iba á emprender un viaje largo y lejano un viaje largo y lejano por qué para qué cómo adónde anunciaronle que una señorita deseaba verle una señorita sí dijo liduvina me parece que es la pianista eugenia la misma quedóse suspenso como un relámpago de mareo pasóle por la mente la idea de despacharla de que la dijeran que no estaba en casa viene á conquistarme á jugar conmigo como con un muñeco se dijo á que la haga el juego á que sustituya al otro luego lo pensó mejor no hay que mostrarse fuerte dile que ahora voy le tenía absorto la intrepidez de aquella mujer hay que confesar que es toda una mujer que es todo un carácter vaya un arrojo vaya una resolución vaya unos ojos pero no 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 me doblega no me conquista cuando entró augusto en la sala eugenia estaba de pie hizóle una seña de que se sentara mas ella antes de hacerlo esclamó a usted don augusto le han engañado lo mismo que me han engañado á mí con lo que se sintió el pobre hombre desarmado y sin saber qué decir sentáronse los dos y se siguió un brevísimo silencio pues sí lo dicho don augusto a usted le han engañado respecto a mí y a mí me han engañado respecto a usted esto es todo pero si hemos hablado uno con otro eugenia no haga usted caso de lo que le dije lo pasado pasado sí siempre es lo pasado pasado ni puede ser de otra manera usted me entiende y yo quiero que no dé á mi aceptación de su generoso donativo otro sentido que el que tiene como yo deseo señorita que no dé á mi donativo otra significación que la que tiene así lealtad por lealtad y ahora como debemos de hablar claro he de decirle que después de todo lo pasado y de cuanto le dije no podría yo aunque quisiera pretender pagarle esa generosa donación de otra manera que con mi más puro agradecimiento así como usted por su parte creo en efecto señorita por mi parte yo después de lo pasado de lo que usted me dijo en nuestra última entrevista de lo que me contó su señora tía y de lo que adivino no podría aunque lo deseara pretender cotizar mi generosidad estamos pues de acuerdo de perfecto acuerdo señorita y así podremos volver á ser amigos buenos amigos verdaderos amigos podremos le tendió eugenia su fina mano blanca y fría como la nieve de ausados dedos hechos á dominar teclados y la estrechó en la suya que en aquel momento temblaba seremos pues amigo don augusto buenos amigos aunque esta amistad a mí qué acaso ante el público qué hable hable pero en fin después de dolorosas experiencias recientes he renunciado ya a ciertas cosas explíquese usted más claro señorita no vale decir las cosas a medias pues bien don augusto las cosas claras muy claras cree usted que es fácil que después de lo pasado y sabiendo como ya se sabe entre nuestros conocimientos que usted ha deshipotecado mi patrimonio regalándomelo así es fácil que haya quien se dirija a mí con ciertas pretensiones esta mujer es diabólica pensó augusto y bajó la cabeza mirando al suelo sin saber qué contestar cuando al instante la levantó vio que eugenia se enjugaba una furtiva lágrima eugenia exclamó y le temblaba la voz augusto susurró rendidamente ella pero y qué quieres que hagamos oh no es la fatalidad no es más que la fatalidad somos juguete de ella es una desgracia augusto fué dejando su butaca a sentarse en el sofá al lado de eugenia mira eugenia por dios que no juegues así conmigo la fatalidad eres tú aquí no hay más fatalidad que tú eres tú que me traes y me llevas y me haces dar vueltas como un argandillo eres tú que me vuelves loco eres tú que me haces quebrantar mis más firmes propósitos eres tú que haces que yo no sea yo y le echó el brazo al cuello la atrajo así y la apretó contra su seno y ella tranquilamente se quitó el sombrero sí augusto es la fatalidad la que nos ha traído a esto ni ni tú ni yo podemos ser infieles desleales a nosotros mismos ni tú puedes aparecer queriéndome comprar como yo en un momento de ofuscación te dije ni yo puedo aparecer haciendo de ti un sustituto un vice un plato de segunda mesa como a mi tía le dijiste y queriendo no más que premiar tu generosidad pero y qué nos importa eugenia mía el aparecer de un modo o de otro a qué ojos a los mismos nuestros y qué eugenia mía volvió a apretarla así y empezó a llenarle de besos la frente y los ojos se oía la respiración de ambos déjame déjame dijo ella mientras se arreglaba y componía el pelo no tú 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 eugenia tú no yo no no puede ser es que no me quieres eso de querer quién sabe lo que es querer no sé no sé no estoy segura de ello y esto entonces esto es una una fatalidad del momento producto de arrepentimiento qué sé yo estas cosas hay que ponerlas a prueba y además no habíamos quedado a gusto en que seríamos amigos buenos amigos pero nada más que amigos sí pero y aquello de tu sacrificio aquello de que por haber aceptado mi dádiva por ser amiga nada más que amiga mía no vaya a ver quién te pretenda a eso no importa tengo tomada mi resolución acaso después de aquella ruptura acaso eugenia eugenia en este momento se oyó llamar a la puerta y augusto tembloroso encendido de rostro exclamó con voz seca qué hay la rosario que espera dijo la voz de liduvina augusto cambió de color poniéndose lívido exclamó eugenia aquí estorbo ya es la rosario que le espera a usted ve usted cómo no podemos ser más que amigos buenos amigos muy buenos amigos pero eugenia que espera la rosario y si me rechazaste eugenia como me rechazaste diciéndome que te quería comprar y en rigor porque tenías otro qué iba a hacer yo luego que al verte aprendí a querer no sabes acaso lo que es el despecho lo que es el cariño desnidado vaya augusto vengas a mano volveremos a vernos pero conste que lo pasado pasado no no lo pasado pasado no 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 bien bien que espera la rosario por dios eugenia no si nada de extraño tiene también a mí me esperaba en un tiempo el mauricio volveremos a vernos y seamos serios y leales a nosotros mismos púsose el sombrero tendió su mano a augusto que cogiéndosela se la llevó a los labios y la cubrió de besos y salió acompañándole él hasta la puerta la miró un rato bajar las escaleras garbosa y con pie firme desde un descansillo de abajo alzó ella sus ojos y le saludó con la mirada y con la mano volvióse augusto entró al gabinete y al ver a rosario allí de pie con la cesta de la plancha le dijo bruscamente qué hay me parece don augusto que esa mujer le está engañando a usted y a ti qué te importa me importa todo lo de usted lo que quieres decir es que te estoy engañando eso es lo que menos me importa me vas a hacer creer que después de las esperanzas que te he hecho concebir no estás celosa si usted supiera don augusto cómo me he criado y en qué familia comprendería que aunque soy una chiquilla estoy afuera de esas cosas de celos nosotras las de mi posición cállate como usted quiera pero le repito que esa mujer le está a usted engañando si no fuera así y si usted la quiere y ese es su gusto qué más quisiera yo sino que usted se casase con ella pero dices todo eso de verdad de verdad cuántos años tienes diecinueve ven acá y cogiéndola con sus dos manos de los sendos hombros la puso cara a cara consigo y se le quedó mirando a los ojos y fue augusto quien se demudó de color no ella la verdad es chiquilla que no te entiendo lo creo yo no sé qué es esto si inocencia malicia burla precoz perversidad esto no es más que cariño cariño y por qué quiere usted saber por qué no se ofenderá si se lo digo me promete no ofenderse anda dímelo pues bien por 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 qué es usted un infeliz un pobre hombre también tú como usted quiera pero fíese de esta chiquilla fíese de la rosario más leal a usted ni orfeo siempre siempre pase lo que pase sí pase lo que pase tú tú eres la verdadera y fue a cogerla no ahora no cuando esté usted más tranquilo y cuando no basta te entiendo y se despidieron y al quedarse solo se decía augusto entre una y otra me van a volver loco de atar yo ya no soy yo me parece que el señorito debía dedicarse a la política o algo así por el estilo le dijo liduvina mientras le servía la comida eso le distraería y cómo se te ha ocurrido eso mujer de dios porque es mejor que se distraiga uno a no que le distraigan y ya ve usted bueno pues llama ahora a tu marido a domingo en cuanto acabe de comer y dile que quiero echar con él una partida de tute que me distraiga y cuando la estaba jugando dejó de pronto a augusto la baraja sobre la mesa y preguntó di domingo cuando un hombre está enamorado de dos o más mujeres a la vez qué debe hacer según y conforme cómo según y conforme sí si tiene mucho dinero y muchas agallas casarse con todas ellas y si no no casarse con ninguna pero hombre eso primero no es posible en teniendo mucho dinero todo es posible y si ellas se enteran eso a ellas no les importa pues no ha de importarle hombre a una mujer el que otra le quite parte del cariño de su marido se contenta con su parte señorito si no se le pone tasa al dinero que gasta lo que le molesta a una mujer es que su hombre le ponga ración de comer de vestir de todo lo demás así del lujo pero si le deja gastar lo que quiera ahora si tiene hijos de él si tiene hijos qué que los verdaderos celos vienen de ahí señorito de los hijos es una madre que no tolera otra madre o que puede serlo es una madre que no tolera que se les merme a sus hijos para otros hijos o para otra mujer pero si no tiene hijos y no le tasan el comedero y el vestidero y la pompa y la fanfarria bah hasta le ahorran así molestias si uno tiene además de una mujer que le cueste otra que no le cueste nada aquella que le cuesta apenas si siente celos de esta otra que no le cuesta y si además de no costarle nada le produce encima si lleva a una mujer dinero que de otra saca entonces entonces qué que todo marcha a pedir de boca créame usted señorito no hay hotelas ni desdémonos puede ser pero qué cosas dices es que antes de haberme casado con liduvina y venir a servir a casa del señorito había servido yo en muchas casas de señorones me han salido los dientes en ellas y en vuestra clase en nuestra clase bah nosotros no nos permitimos ciertos lujos y a qué llamas lujos a esas cosas que se ve en los teatros y se lee en las novelas pues hombre pocos crímenes de esos que llaman pasionales por celos se ven en vuestra clase bah eso es porque esos chulos van al teatro y leen novelas que si no si no qué que a todos nos gusta señorito hacer papel y nadie es el que es sino el que le hacen los demás filósofo estás así me llamaba el último amo que tuve antes pero yo creo que le ha dicho mi liduvina que usted debe dedicarse a la política fin del capítulo 20